¿Qué tal? Saludo al auditorio de eConsulta, su servidor Adolfo Tenagua. En este espacio siempre tenemos entrevistas nuevas que le estamos llevando a diario, que le estamos llevando a través de este espacio. Estamos iniciando el 2024 y tenemos la oportunidad del día de hoy, hablando precisamente de la equidad de género, tenemos la oportunidad de entrevistar a una mujer que es oriunda del municipio de Tlatelulco, Oneida Pérez Matlacuachi, quien es el día de hoy, pues nos permite platicar con ella, nos abre las puertas de su casa. En algún momento ya habíamos platicado con ella y le pedimos de favor que nos permitiera volver a platicar, ya que en aquel tiempo estábamos hablando de un tema meramente de esta región, del sur, de su gente, pero siempre hay temas pendientes que podemos que tenemos que abarcar, que tenemos que platicar y hoy nuevamente te doy las gracias que nos permitas hablar con el auditorio de consulta. No, Adolfo, muchas gracias por tu visita, ya sabes, eres bienvenido las veces que gustes aquí en la Magdalena Tlatelulco está tu casa. Oneida Pérez Matlacuachi, es una ciudadana de esta región sureña, la conocen como Doris, es lo que platicábamos la vez pasada, algo pues a lo mejor hasta chistoso, pero finalmente depende de todo esto y se viene arrastrando desde tu niñez, desde tu tu virtud, entre amigos y etcétera. Pero bueno, hablando en materia, oye, ya viene sonando desde hace muchos meses, viene un proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional, no solamente en el Partido Marrón, vienen otros partidos haciendo también su trabajo, viene el proceso de selección de aspirantes, de perfiles, porque dentro de poco habrá la renovación tanto de la presidencia de México como senadurías, diputaciones federales, las diputaciones locales, las alcaldías y en el caso de Tlaxcala las presidencias de comunidad. Y bueno, a partir de ahí, pues todos los partidos andan haciendo su trabajo, pero me gustaría centrarme un poquito más en el proceso interno del Partido Marrón. Acá en Tlaxcala inició también el movimiento, vemos bastantes personas que andan haciendo su trabajo, confían en que serán ungidos, pero bueno, acá depende más bien del respaldo de la gente. Tiene un proceso muy cerrado, muy de morena, muy de izquierda. Y entrando en materia, quisiera preguntarte, sabemos que te registraste en este proceso, proceso interno de Morena. Así es, Adolfo, estamos en un proceso interno. Hubo el registro como aspirante y estamos esperando solamente los tiempos. Sabemos que hay que ser disciplinados, tenemos que acatar el tiempo de las convocatorias que van surgiendo. Efectivamente, coincido demasiado con los ideales del movimiento de Morena. Sabemos que es un movimiento legítimo, apegado a la legalidad, al amor, al ciudadano, al respeto del ciudadano. Coincido totalmente con esas ideas, por lo cual estamos registradas ahí y estamos siendo partícipes, pero esperaremos los procesos de la convocatoria para acatar esta validad. Viene, viene precisamente, antes decimos faltaban mucho y decimos que falta poco, pero haciendo el ejercicio periodístico que todos los días hacemos, quienes estamos en consulta, llevamos nosotros el pulso de los municipios, tenemos en la mira a Tantelulco, y tu nombre suena, tu nombre lo mencionan en los pasillos, el nombre lo mencionan incluso en las convivencias de los ciudadanos. Al parecer, creo que la gente busca respaldarte. Pues agradecida, agradecida con el respaldo. Efectivamente, hemos tenido ya algunas convivencias con vecinos, compañeros del equipo, y está bien visto que una mujer como yo levante la mano. Sabemos que es difícil también el papel de la mujer, desempeñar en un trabajo, tener que desarrollarse en un medio social donde la mayoría está integrado con hombres. Nuestros compañeros, finalmente, todo el respeto para ellos. Cuando se habla de equidad, es no de hacer a un lado la figura de un hombre, de un caballero, sino al contrario, que sea un compañero, que sea un complemento en el cual nos ayude a desarrollarnos, en el cual sea un apoyo también para poder salir adelante en los aspectos y en los ámbitos que nos desarrollemos. Entonces, cuando se habla de inclusión y se da la oportunidad de participar a una mujer, vaya, estamos, yo creo que no solamente yo, todo el género femenino, estamos orgullosas de ser y de representar este papel tan importante como mujeres, puesto que jugamos tantos, representamos tantos papeles como madres de familia, como hijas, este, vaya, trabajadoras, sí. Entonces, pues siempre, siempre debemos tener presente la gran valía que hay como mujer y debemos de poner muy en alto, este, pues nuestro género, ayudarnos entre nosotras mismas, que haya esa empatía para poder salir adelante. Y pues sí, estamos apuntadas. Sabemos que es difícil ganar el respaldo y la confianza de la ciudadanía, pero estamos en el proceso y lo vamos a hacer. Sabemos que traes un proyecto que vienes trabajando desde hace ya tiempo, tienes, eres originario de acá, sabemos de lo que requiere Tlatelulco, pero sabemos que dentro de ti hay propuestas que si pudieras agregarle a Tlatelulco, que en su momento se darán a conocer, pero que también tú tienes esa inquietud de poder aportarle algo a Tlatelulco. Por supuesto, Tlatelulco es un municipio de personas capaz, de personas preparadas, de personas con entusiasmo, de personas con mucho interés en sobresalir y sobre todo que tenemos la capacidad de hacer las cosas. Hoy en día hay muchos profesionistas ya en Tlatelulco, tenemos gente también que aún que no tenga alguna profesión es muy trabajadora, de hecho esa es la característica de la Magdalena Tlatelulco, que son gente muy luchona, que es gente muy entregada al trabajo y bueno, efectivamente la Magdalena Tlatelulco por su ubicación geográfica de la capital, muy cercana, creo que le hace falta un impulso y ese impulso se lo vamos a dar nosotros, con el apoyo, con las gestiones, con todo lo que podamos aportar en beneficio del municipio. Claro que sí se puede y sí tenemos un proyecto que más adelante ahondaremos en él, detallaremos para que lo conozcan los ciudadanos de este municipio y poder aportar algo a nuestro municipio. Oye maestra, si sabes que es una gran responsabilidad estar al frente de un ayuntamiento, ¿estás consciente de ese papel? Claro, de hecho la responsabilidad es lo primero que se debe analizar y ver cuando alguien levanta la mano para un cargo público. Servidor público es un gran compromiso, es una actividad en la cual debemos estar comprometidos, comprometidas en este caso. Tenemos que dar no el 100, el extra incluso, ¿no? Tenemos que aportar también, es una gran responsabilidad por supuesto y ojalá y todos tuviéramos y todas en este caso tuviéramos la misma idea de responsabilidad hacia lo que queremos, sobre todo el gran compromiso, el gran compromiso que se hace, el decir, el pedir, el ganarse la confianza no para defraudar a los ciudadanos, sino al contrario, para poder hacer un escaloncito más y posicionar a la Magdalena Tlatelulco. La administración pública es difícil, sí, no decimos que es una tarea fácil, al contrario, pero con responsabilidad, con el compromiso firme, se logran, se logran muchas cosas. Perfecto, ahorita estás en un proceso interno, ¿cuál es la labor que andas haciendo? Vemos mucha gente moviéndose de diferentes partidos, andas haciendo también tu trabajo, pláticanos en qué circunstancias te encuentras en este momento. Mira, andamos visitando primero a los amigos, a los familiares, a los vecinos, andamos platicando sobre este proceso interno en el cual estamos participando. Afortunadamente hay una aceptación, hay ese miramiento hacia mi persona, donde creen, donde confían, donde ven mucha posibilidad. Aquí en el pueblo, afortunadamente, no hay pues alguna situación muy difícil que tengamos que hacer. Somos unos ciudadanos tranquilos que podemos sobresalir. Estamos caminando, haciendo visitas, respetando los tiempos de la convocatoria y estamos en esa tarea. Sí, me permites, después de este proceso interno, sabemos que no hay fecha exacta, pero a principios de febrero, esperemos ya conocer los resultados. Me permites que volvamos a platicar ahora de otra etapa, porque estamos ahorita en un proceso interno, donde el mensaje es claro, incluso de la autoridad del Instituto Político, donde dijo, salgan y pregunen el mensaje que lleva a la Cuarta Transformación, pero después vendrá otro tiempo, donde tienes ahora sí que desplegar un proyecto ante los ciudadanos. Claro, por supuesto. Bienvenidos. Incluso esta plática, agradezco mucho el espacio, el tiempo a ti, a todos los que nos escuchan. Pero por supuesto, estamos siempre abiertas al diálogo, estamos en una tarea de desarrollo no tan fácil, pero sin encambio sí lo podemos hacer. Estamos seguros que tenemos el conocimiento, tenemos la convicción y tenemos ese gran compromiso de responsabilidad. Le agradecemos a Oneida Pérez Matlacuatzi, que nos permitió platicar acá en Tantelulco. Bien, decíamos, estamos en un proceso interno, vienen muchísimas actividades políticas que tendremos que pasar para poder conocer después el resultado. Definitivamente creo que ahora le compete al ciudadano, como dicen, ya que sea en encuesta quien defina al ciudadano, quién va a mandar las siglas de Morena. Y bueno, esperemos los tiempos. Gracias nuevamente por este espacio. A ti, muchas gracias. Muchísimas gracias al auditorio y nuevamente su servidor Adolfo Tenagua siempre le agradece el favor de la atención. Que tenga usted un excelente día. Gracias. 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 Gracias.